El Centro de Estudios Fundación Ceibal Es un libro que se escribe en un momento interesante de inflexión en la transformación tecnológica, es un libro que se escribe en un momento que podríamos llamar es un boom del desarrollo de inteligencia artificial, y es un libro que se escribe en un momento donde las tecnologías han impactado la vida social de las personas, no necesariamente de la manera que pensamos que iban a impactar, pero sí en otros campos que quizás no fueron previstos al corto plazo, está generando transformaciones y preguntas fundamentales a la hora de pensar en la relación con el conocimiento. Vivimos en una época en que asigna un enorme entusiasmo a la tecnología. Cada vez que aparece una nueva tecnología es como que apareciera un nuevo tótem, y todos quieren estar enterados de cuál es la última tecnología, y la tecnología se ha convertido en un dispositivo de resignificación social. La persona eso no es por la manera en que utiliza la tecnología o por la tecnología que tiene. Y ese tótem tecnológico, por supuesto que ha llevado a que se generan enormes expectativas sobre ello. Esto a la hora de pensar en los niveles de desarrollo de las sociedades, a pensar a niveles de construcción de nuevas economías, y por supuesto también a pensar en lo que algunos llaman el futuro de la educación. ¿Está el futuro de la educación directamente vinculado a la tecnología, o está el futuro de la educación directamente vinculado a nuevas formas de entender el conocimiento? Y en esa tensión me parece que el libro habla de a lo mejor plantear algunas desobediencias a esto que se suele pensar que es como un conducto regular. Más tecnología, más aprendizaje, mejor preparación. Y lo que planteamos es que quizás hay algunas habilidades que no necesariamente están limitadas a una instrucción formal, a una instrucción con tecnología, y lo que pensamos es una tecnología mucho más social, que tiene que ver con una construcción con otros, una negociación de lo que implica el conocimiento en distintos contextos. Es un libro que ofrece muchas preguntas y pocas respuestas. Es un libro que toma fotografías a distintos momentos tecnológicos. En una etapa temprana del libro hablamos de esta relación entre el boom de la inteligencia artificial, estas máquinas que son capaces de aprender, que son mucho más hábiles para explotar información de una manera que a lo mejor puede llegar incluso a reemplazar ciertas profesiones, ciertas actividades, y al mismo tiempo plantear la otra cara de la moneda. Esto que podríamos llamar la desobediencia tecnológica. ¿Por qué es necesario repensar la relación de las tecnologías con las personas? ¿Por qué hay cosas que quizás tenemos que hacer de una manera distinta? ¿Por qué a lo mejor hay que aprender a desconectarse de algunas tecnologías y revalorar? Esto que implica la relación entre personas y marcar quizás nuevos límites, nuevas dimensiones en relación de las personas y las máquinas. Ahora, hay otra parte del libro que hablamos de esta triangulación entre, podríamos decir, contenido, contenedor y contexto. Los contenidos, hay mucho entusiasmo con respecto a los contenidos. ¿Para qué decirlo de los contenedores? Cada día aparece un nuevo contenedor digital que puede exportar, reciclar, reconfigurar y multiplicar contenidos. Pero hay una tercera parte de este triángulo que es el contexto, que es mucho más complejo. Es tremendamente multidimensional y que en alguna medida incide fuertemente tanto en la manera en que aprovechamos los contenidos como en la manera en que utilizamos los contenedores. Y a veces cuando planeamos esta relación de sociedad y tecnología, el contexto queda subrepresentado. Hablamos un poco de eso. Ahora, no tiene sentido hablar de estos elementos si no pensamos en estos nuevos alfabetismos o multialfabetismos. Que no es solamente esta idea de aprender sobre muchas disciplinas y muchos contextos, sino que como plantean algunos autores, de una antidisciplina. Que nos ayude a plantear preguntas que sean transversales a cualquier segmentación del conocimiento y que nos ayude a tener una mentalidad un poco más global de la que tenemos hoy día por mucho de que se hable tanto de globalización. Ahora, en estos momentos en que estamos pensando en nuevas maneras de generar conocimiento, nuevas maneras de aplicar conocimiento, es fundamental que pensemos también en nuevos mecanismos de reconocimiento de saberes, destrezas, habilidades. Hablamos de nuevas maneras de evaluar el conocimiento, nuevas maneras de visibilizar el conocimiento aprendido y eso implica un conjunto de nuevas monedas de cambio para reconocer lo que implica el conocimiento. En esos tránsitos dialoga el libro y en ese tránsito plantea una serie de preguntas que espero generen un diálogo interesante. Cualquier persona que tenga alguna relación con la tecnología, directa o indirecta, cualquier persona que tenga alguna relación con el conocimiento, me parece que va a encontrar en este libro semillas, preguntas, tendencias, vectores, pistas que creo que le podrán interesar. Esto aplica a la gente que piensa en políticas educativas, esto aplica también a los docentes, esto aplica a los padres que están interesados en la educación de sus hijos, pero también es relevante para la gente que trabaja o tiene en sus radares lo que está pasando con la tecnología hoy día y sus implicancias con la sociedad. Yo creo que si bien el libro no busca responder a todas las problemáticas que esta tensión entre tecnología y sociedad se genera, sí da, me parece, una serie de condimentos para avanzar en esta discusión que creo que pueden ser relevantes para distintas comunidades. Este es un libro que habla sobre nuevas maneras de pensar el conocimiento desde una práctica mucho más global, mucho más transdisciplinar y transnacional. Por lo tanto, el libro tiene que estar abierto y disponible a cualquier persona en cualquier contexto y en cualquier lugar. El libro se podrá descargar en distintos formatos y va a animar, y desde ya lo hago a los lectores, a criticarlo, a desconstruirlo, a reconstruirlo y a mejorarlo, que es lo que yo creo que hace que estas discusiones sobre el valor del conocimiento sean mucho mejores, mucho más potentes y sean desfragmentadas en distintos contextos, que es donde esperamos que este libro pueda llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!